Hoy en Gibraltar se han entregado los Premios 2017 a la Sociedad Civil Independiente. Los premiados son seis entidades que han destacado por su lucha a favor de los derechos civiles a lo largo de mucho tiempo. El primer premio ha sido para la Gibraltar Mental Welfare Society por 42 años de servicio y contribución a la ciudad. El segundo para Bar Van Zienen, el tercero para Nadine y Alicia Muscat y el cuarto para Nuyama Lanrami, un histórico en la lucha de los derechos de los marroquíes. El quinto ha sido para Julio Pons y el sexto para Francis Ferro por la lucha para los trabajadores del Ministerio de Defensa. Lo que realmente produce una democracia viva es la sociedad civil, que sea un poder potente, que pueda tener contabilidad y responsabilidades a los que están en el poder. Hombre, con el tema del Brexit, sobre todo, tenemos que ver ahora cómo se rejuega todo este sistema en el que hemos vivido durante un tiempo. Porque ahí tenemos planteamientos de que al salir de la Unión Europea, pues también de qué forma afecta los derechos que ya hemos podido obtener a través de la Unión Europea. Nosotros somos una organización plena de derechos humanos y civiles y ahí incorporamos lo que es la lucha gay también. Porque es ahí donde pertenece. No pertenece como parte de un gueto, no pertenece como algo especial. Somos personas normales y corrientes como todos los demás. Bueno, yo creo que la sociedad civil es una parte muy importante de nuestra sociedad aquí en Gibraltar. El gobierno siempre apoya a las asociaciones, en particular al ERG y al State Clean. Son dos asociaciones con las cuales trabajamos bastante en común. Que yo sepa, estos premios esta vez han sido por votación, así que el pueblo decidirá quién recibe los limones y quién recibe los strawberries. Y por lo tanto, las fresas es una manera, yo creo, un poco así ligera de mirar temas que son importantes y serios, como son los derechos humanos. Y por lo tanto, como nos han invitado, pues nos da mucho placer de poder venir y de apoyar este evento hoy. Que Gibraltar, desafortunadamente, ha sido uno de los últimos países europeos que tomó ese paso. Yo, como político liberal, siempre pensé desde un principio de que se debería de pasar una ley de proyecto para poder valorar a los matrimonios entre parejas homosexuales. Y por lo tanto, para mí fue un momento muy importante cuando el Parlamento de Gibraltar votó de forma unánime pasar esa ley, aprobar esa ley. Pues muchas gracias, señor Costa. Muchas gracias.